El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Evelio Méndez, informó sobre los resultados obtenidos en el combate a actividades delictivas del 14 al 20 de agosto del presente año, destacando la detención de 24 individuos por diversos delitos, incluyendo delitos federales, comunes y faltas administrativas. Además, agregó, se aseguraron 17 vehículos y motocicletas, cinco de los cuales tenían reporte de robo, se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas, se recuperaron objetos diversos y se realizó la detención de individuos vinculados con la posesión ilegal de quelonios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó sobre el desmantelamiento de una célula criminal, así como sobre la vinculación a proceso de individuos involucrados en diversos delitos, incluyendo secuestro, homicidio y feminicidio. Sobre la desaparición de la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán en la región de la Tierra Caliente, el vicefiscal Gabriel Alejandro Hernández Mendoza confirmó que se abrió una investigación luego de que unos 20 individuos armados la privaron de su libertad y añadió que se realizan operativos de búsqueda en coordinación con las autoridades locales y la Secretaría de la Defensa Nacional. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.